Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. La artrosis, síntomas y causas es el tema de hoy. Bienvenidos. Y llamamos a nuestro invitado de hoy, Sebastián Botero, fisioterapeuta, bienvenido a Alodoc. No es la primera vez, ya es como de la casa. Ya de la casa, gracias a Dios. Deben estar nuestros televidentes, por fin volvió el doctor. Feliz de acompañarlos hoy. Bueno, cuéntenos precisamente de qué se trata la artrosis. Bueno, hay que empezar a decir que la artrosis es el desgaste de los cartílagos de cualquier articulación del cuerpo. Principalmente, pues se conoce mucho el de las rodillas, el de la columna, de las vértebras y el de los hombros. Pero realmente la artrosis y este desgaste se puede dar en cualquier articulación del cuerpo y hay que detectarlo y tratarlo para tener una mejor calidad de vida. Doctor, ¿se puede dar a qué edad o son más propensos los hombres, las mujeres, los adultos mayores? Bueno, por el mismo círculo de que hablamos que es un desgaste articular, normalmente tiene un proceso y es el proceso que entre más edad tengamos, más peso tengamos, más actividades de impacto. O sea, como esa suma de variables que nos pueden ayudar positivo o negativamente a desgastar un poco más las articulaciones, se puede decir que entre más edad, pues va a dar más factibilidad, más posibilidad de que haya una artrosis. No quiere decir que a tempranada no se puede dar, sí se puede dar, pero es más raro. Pero más que todo en adultos por encima de 50, 60 años, estamos viendo ya unos procesos de desgaste. Entre hombres y mujeres da un poco más en mujeres, por el mismo tema hormonal, por el tema de las actividades que se hacen día a día, por el uso de tacones, por el sobrepeso. Hay muchas razones por las que pueden aumentar esas posibilidades de la artrosis, pero puede dar en cualquier momento y en cualquier edad. También podemos hablar que los deportistas pueden ser más propensos a eso, o las personas que de pronto, como decimos coloquialmente, le dan muy duro en el gimnasio. Claro que sí. Entonces, hay algunas razones o variables que pueden aumentar esos factores, y es el sobrepeso, la actividad deportiva o física, cuando se hace en mucha intensidad, mucho impacto, por sobre todo. Porque hay personas que de pronto hacen actividad física, pero se cuidan mucho del impacto. El impacto es lo que hace que de pronto se desgaste un poco más. ¿Impacto como cuál? Saltar, correr, trotar, brincar, subir y bajar demasiadas escaleras, lomas, pendientes. Esas inclinaciones hacen que de pronto las rodillas y las articulaciones trabajen un poco más y haya más probabilidad de hacer esto. Obviamente, si nos vamos a los deportistas de alto rendimiento, tienen muchísima más probabilidad de tener un desgaste a los 40, 50 años que una persona normal. Vamos a despejar todas esas dudas que tienen nuestros televidentes con respecto a los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos definir? Bueno, realmente estoy sufriendo de artrosis. Los síntomas de artrosis más comunes son el dolor articular, dificultad en la movilidad, crujidos en las articulaciones y en algunos casos también derrame articular, rigidez o deformidad de las articulaciones. Claro que sí. Entonces, hay que tener en cuenta que no necesariamente si tiene alguno de estos síntomas, pues todo el mundo va a tener artrosis porque hay otras enfermedades, patologías o causas que pueden tener algunos síntomas similares y no, es una artrosis. Realmente, eso es lo que se siente. Pero, ¿cómo lo vamos a detectar y a diagnosticar? Es con una radiografía, con exámenes diagnósticos y revisando y mirando cómo está el grosor y el tamaño del cartílago en esa articulación. Estos síntomas varían en función del paciente y se intensifican de forma progresiva. El dolor articular, síntoma más común, aparece al principio con el movimiento y cesa con los reposos. Por eso, el agravamiento de la artrosis provocará que el dolor permanezca en reposo. Claro que sí. Extraño. Sí, no, es muy extraño, pero realmente la explicación es la siguiente. Entre más va pasando el tiempo, más va pasando el proceso patológico y el desgaste, pues entre menos cartílago hay, va a llegar un punto en que las superficies articulares, los huesitos empiezan a rozar, a chocar. Y entre más roces, más choquen, pues va a haber más riesgo de inflamación porque va a comprimir o va a inflamar los nervios que están en esa articulación, en esa zona. Llega al punto en que ya no solo se inflama con la actividad física, con el esfuerzo y el movimiento, sino que inclusive ya en reposo va a doler porque ya está demasiado desgastado. ¿Hay alguna forma de prevenirla? Claro que sí, prevenciones hay muchas, entonces, prevención, tener un buen peso, o sea, tratar de no estar en sobrepeso, controlar el peso, evitar el impacto, saltar, correr, trotar, brincar, evitar la subida y bajada de escaleras, lomas pendientes, superficies irregulares o inclinaciones, evitar también esas actividades que de pronto nos pueden aumentar la inflamación de las rodillas. Entonces, por ejemplo, hay gente que vamos a hacer una caminata de siete horas por un río en piedras, eso hace que tenga mucho más riesgo que subir la piedra del Peñol, 300 o 400 escaleras, pues imagínate. Entonces, eso tiene mucho que ver con todo esto. También es muy importante que el paciente o las personas tengan una buena rutina de salud, hacer ejercicio periódicamente para que los músculos estén fuertes, estén saludables, sostener esa parte postural, tener una buena postura, hacer pausas activas, hacer cambios de posición, ¿cierto? Estiramientos, todo eso va a hacer que a lo largo del tiempo, desde que estábamos jóvenes, hasta que ya estemos adultos mayores, lleguemos a una mejor calidad de vida cuando tengamos más años y que nuestras articulaciones no se desgasten tanto. Algunos ejercicios prácticos pequeños que le podamos mostrar a nuestros televidentes para ejercitar y para precisamente alivianar un poco ese dolor. Claro que sí, bueno, importante, primero, pausas activas, no estar en la misma posición más de una hora, si estoy sentado, si estoy de pie o si estoy acostado, cambiar de posición, que eso lo podemos aplicar en la oficina, en el trabajo a nivel laboral o en la misma casa, las amas de casa, los que estamos trabajando desde la casa, ¿cierto? Estiramientos, podemos coger, por ejemplo, con un terabano, una riática, una toalla, por decir, hay algo que me ayude a estirar, ponerla en la planta del pie y llevarla hacia mí para estirar todos los músculos posteriores y que estén más saludables, llevarse la rodilla al pecho, entonces acostado y llevar nuestra rodilla a nuestro pecho para estirar todos los músculos de las articulaciones. Hay muchas cosas que podemos hacer, yoga, pilates, piscina, la hidroterapia, actividad física, pues, en gimnasio, la parte cardiovascular, bicicletica, elíptica, todo lo que va a hacer que nuestros músculos y nuestra postura esté más saludable nos va a ayudar a evitar o a disminuir ese riesgo de desgaste. En pantalla vamos a ver unas causas que hemos preparado para poderles como ilustrarles un poco de cuáles son esas causas que pueden dar la artrosis. Una sería actividad física, los deportistas y personas que mantienen una actividad física elevada tienen mayor riesgo de padecer artrosis, lo que hablábamos anteriormente. Seguimos con una jornada laboral, los trabajadores que repiten movimientos articulares en su jornada laboral pueden desarrollar a largo plazo un desgaste de las articulaciones y sobrecarga articular, lo cual puede desencadenar artrosis. Claro que sí, y eso lo hablábamos también, que por eso es muy importante las pausas activas a nivel laboral o en casa y si algún empleado, algún trabajador está sufriendo alguna molestia, algún dolor, siempre es muy importante, primero buscar ayuda médica y segundo reportarlo al Departamento de Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo para que hagan ese proceso y mirar si se puede mejorar la parte de ergonomía, la parte postural, la parte de esos movimientos repetitivos o si trabajan máquinas, cómo adaptar o mejorar eso para disminuir el riesgo. Y en el caso de las mujeres hablamos también de la menopausia, afecta más a mujeres que han llegado a la menopausia y esta situación se debe a la disminución de estrógenos que se da en esta etapa. Claro que sí, todo el tema hormonal y lo que tiene que ver con el estrés, con la parte emocional, siempre va a hacer algunos cambios a nivel metabólico donde puede dar un factor un poco mayor para esta parte de la artrosis. Bueno, hablemos de cuál es ese tratamiento, ¿es necesario medicarlo? ¿Son ejercicios que podemos hacer? Contémosle a nuestros televidentes. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo más importante, y siempre le decimos esto a todos los pacientes y a los televidentes que nos ven, es primero, no automedicarse. Segundo, buscar profesionales idóneos, desde el médico general en la EPS, ortopedistas, deportólogos, oficiatras, fisioterapeutas como nosotros, que siempre vamos a ser profesionales, que vamos a guiar ese proceso. Si bien es importante, de pronto, en algún momento, la parte farmacológica, la parte de alguna ayuda de medicamentos para disminuir el dolor, la inflamación o mejorar todo esto, es más importante disminuir las variables que nos aumentan la inflamación, como lo que hemos hablado en todo el programa, más que depender de muchos medicamentos, ¿cierto? Otra cosa, debemos asistir a fisioterapia para fortalecer, para mejorar la parte postural, para mejorar esa conciencia, esa concientización del paciente en cuanto a su cuerpo y que tengamos una mejor calidad de vida. En la parte de fisioterapia podemos hacer ejercicios, estiramiento, fortalecimiento, pero también hay un tema muy avanzado, que es lo que yo soy especialista, pues, que manejo, y es la parte de equipos de última tecnología para el manejo del dolor y la inflamación, como el láser que tenemos acá, es un láser de última tecnología, y lo que va a hacer es ayudar a desinflamar, disminuir el dolor, disminuir toda esa parte articular. No va a quitar el desgaste, porque finalmente hay que ser muy honestos y muy conscientes con todo el mundo, el cartílago no se regenera, no se va a devolver lo que ya está gastadito, pero si disminuimos la inflamación, el dolor, mejoramos la funcionalidad, esa persona va a tener una mejor calidad de vida y va a saber cuidarse mejor para evitar que se siga desgastando y que Dios no quiera, no llegue a una cirugía, porque cuando ya está el cartílago totalmente desgastado, está totalmente sin cartílago, la opción ahí ya es una cirugía por un ortopedista, que es lo que llamamos un reemplazo articular o una prótesis de rodilla, que lo ideal es tratar de evitar eso, pero si se tiene que hacer, esa es la última opción. Lo invito para que le respondamos a esta pregunta a uno de nuestros televidentes que nos escriben alodoc.telemedellin.tv Doctor, una pregunta, ¿la artrósica es hereditaria? Bueno, muy buena pregunta, realmente no es una enfermedad hereditaria, porque no quiere decir que todas las familias o la mamá o el papá que tenga artrósica le va a heredar esa enfermedad o no es una condición que vaya a tener todos los hijos. ¿Qué pasa? Finalmente, como hay unas condiciones de pronto genéticas en las familias, entonces es muy normal que si por ejemplo una mamá es sudita de peso, con sobrepeso, puede que los hijos por la misma parte de alimentación, por las mismas condiciones de familia, puede que tengan un sobrepeso, entonces hay más factores de riesgo para que cause la artrosis, pero no es porque sea una enfermedad hereditaria, sino por los factores de riesgo que tiene. Entonces, no es hereditaria, pero sí puede ser que en la familia tengan varias personas el mismo desgaste. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por venir de nuevo a esta es su casa. Muchas gracias. Lo esperamos muy pronto para que sigamos respondiendo a esas preguntas que tanto inquietan a nuestros televidentes. Claro que sí. Los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya volvemos con la sección del doctor Hernándo Eli Grisales. Estás viendo a Lodo. Y como les he anunciado antes del corte de mensajes institucionales, llegó la hora de responder esas inquietudes que ustedes tanto nos escriben y nos preguntan en alodoc.telemedellin.tv. Llegamos a la sección del doctor Hernándo Eli, bienvenido. Muchas gracias, feliz con nuestros televidentes. De verdad que sorprende que tengamos tantos. No le va a decir cuántas preguntas tengo en línea para responder, pero va a tratar de satisfacer una a una. Hoy son varias. Vamos a ver si logramos satisfacer esas inquietudes, ese desconocimiento jurídico para que ustedes conozcan sus derechos, hagan varios sus derechos, pero también respeten el derecho ajeno. Bueno, voy a leerle una pregunta de uno de sus televidentes. Nos dice, tengo un criadero de cerdos en mi casa, en la zona rural. Y he venido sacrificando un marrano cada ocho días para venderlo a la comunidad. Y ahora la policía me dice que no lo puedo hacer. ¿Es esto cierto? ¿Qué debo hacer entonces? Sí, la policía tiene la razón. En materia de salud pública, el sacrificio de ganado, cualquiera sea, bovinos, la gallina, la vaquita, para que usted me entienda, requiere de un centro especializado de sacrificio. No cualquiera puede sacrificando, y las razones son muchas, razones de salud pública. Porque si ese marranito, ese cerdito que usted sacrifica, tiene una enfermedad, y esa enfermedad es transmisible a un ciudadano, usted podrá ser demandado posteriormente en materia civil por una responsabilidad contractual. ¿Por qué contractual? Porque ese usuario de su carne viene y le compra, le paga a usted por ese producto. Luego entonces hay un contrato de compra-venta. Si esa persona resulta enferma o se muere como consecuencia del consumo de esa carne, usted responde. De ahí entonces que por eso el gobierno nacional reglamentó el sacrificio de ganado. Doctor Hernando, ahí si usted me deja boquiabierta, porque muchas veces a uno lo invita, que el compañero, que la familia dice, venga vamos a hacer el zancocho de gallina, venga vamos a matar este marrano el 31 de diciembre, o sea que todos están cometiendo un delito. Claro, pues sí, lo que pasa es que no existe ese dolo que se requiere para constituir un delito en un momento dado, ni existe ese dolo para afeitar al otro. Esa buena fe, más tarde, pues en el estado judicial, en el evento de una demanda, pues tendrá que demostrarla, esa ausencia de conocimiento, aunque el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad. Pasa en Navidad, muy próxima, el sacrificio del marranito en la calle. Primero, y eso está prohibido por el Código de Convivencia Ciudadana, y está prohibido no solo por situación de salud pública, sino también por el maltrato animal, porque el sacrificio de todo animal requiere un tratamiento especial, requiere la asistencia previa de un médico veterinario que certifique el estado de salud de ese animalito. Que esté vigilante, que el sacrificio no le produzca un dolor inmerecido, una tortura, porque eso sería maltrato animal. De ahí entonces, que en derecho todo se hace y todo se puede y tiene razones, dándole respuesta al ciudadano, él no lo puede seguir haciendo. El policía está asistido de la razón jurídica de no permitirle el sacrificio. Ahora, cuando el policía sorprende a nuestro vecino, con esa carne ya exhibida, sin norma de higiene, sin protección, puede incautar esa carne y dejarla a disposición del inspector de policía, quien a su vez, con el auxilio de sanidad municipal, médico veterinario, decide entonces el destino final de esa carne. Y este señor, que de buena fe le está vendiendo a terceros, puede ser sometido a la sanción que establece el Código de Convivencia Ciudadana, llamada por muchos Código de Policía. O sea, que si el televidente que nos escribe no obedece a ese caso omiso, a ese llamado de la policía, ¿qué le puede pasar? Procede la incautación de la carne que ya tenga exhibida, por ese sacrificio absolutamente ilegal, porque está infringiendo normas sanitarias, norma del Código de Convivencia Ciudadana, lo está haciendo en un centro o en un lugar que no ofrece las condiciones higiénicas necesarias que garanticen la salud de ese consumidor final. Bueno, tenemos otra pregunta que nos llega al correo electrónico de Edgar Riaño, desde Caldas. Él nos dice, tengo mi casa enseguida de una cantina. El dueño se encierra con los clientes hasta la madrugada con música de alto volumen. Llamo a la policía, no hacen nada, incluso se quedan allí mismo consumiendo lincón. ¿Qué debo hacer para quitarme ese problema de encima? Bueno, lo primero es que usted no haga justicia por propia mano, es decir, no vaya a enfrentar ni a los policías ni enfrente a ese cantinero. Usted debe construir la prueba de ese hecho anómalo que le está perturbando a usted la posesión, la tranquilidad y la salud auditiva. ¿Qué debe hacer? Pues si puede, trate de conciliar con el dueño del establecimiento para que cumpla con el reglamento del Código de Convivencia Ciudadana, Código de Policía, porque todos los establecimientos están sometidos a un horario. Dos, si usted logra identificar los policías que están faltando al deber de control, nuestros policías también tienen ley. Entonces, identifíquelos y formule la respectiva queja. Hágalo ante el comandante directo, si esto es en un municipio, el comandante tiene la obligación de recibir la queja y llamar a cuentas a estos policías. Es más, esa queja se puede tramitar ante la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía y allí se les aplica el régimen disciplinario. Y respecto del dueño del establecimiento, pues el inspector de policía y el mismo comandante de la estación de policía puede aplicar el Código de Convivencia Ciudadana disponiendo de un cierre temporal. Y cierre incidente, cierre definitivo. Estos inconvenientes o estos llamados de personas que escuchan a un volumen muy alto la música o que perturban a sus vecinos, ocurre mucho en las propiedades horizontales. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en las propiedades horizontales se tiene un administrador, se tiene una junta administradora y se tiene un comité de convivencia que son, entre comillas, los policías de la copropiedad. Son los que tienen la facultad de llamar a ese inquilino, propietario, habitante de esa copropiedad que está afectando la tranquilidad de los demás cohabitantes. Se le aplicará el régimen de propiedad horizontal. Allí, por asamblea ordinaria, se pueden establecer las multas imponibles a un ciudadano que afecta la convivencia. Y si esto no fuere suficiente, se puede acudir ante inspección de policía con querella que debe formular el administrador de la copropiedad para que ese habitante o se comporta o en última instancia un mismo inspector pueda ordenarle residir en otro lugar. Bueno, tenemos en pantalla una pregunta también de uno de nuestros televidentes. Lo invito para que lo leamos. Dice así, Arturo Arbeláez, le presté un millón de pesos a mi vecina desde hace un año y ahora me niega la deuda. ¿Qué debo hacer? Pues lo voy a decir y con mucho respeto, pero sin sarcasmo, uno no puede prestar platas así nomás. En la época de nuestros viejos la palabra era ley. No existía el documento que hoy se exige para todo. Le toca a usted, desgraciadamente, constituir la prueba que demuestre que usted sí le prestó un millón de pesos a esa vecina. ¿Cómo constituirla? Si usted tiene testigos que presenciaron ese acto de entrega, ese acto de préstamo, convóquenlos, llévelos a una notaría, llévelos a la inspección para que allí les tome una declaración jurada y den fe que les consta que usted le prestó ese millón de pesos. Cuando usted tenga esa prueba, entonces acude a un centro de conciliación que puede ser en la misma personería municipal si es un municipio o puede ser a un centro de conciliación si es en la ciudad y allí trate de conciliar para que esa persona le pague. Y si no le paga pero si ya usted tiene la prueba, le tocará acudir entonces al servicio de un abogado que puede ser de la defensoría pública si no tiene cómo pagarlo, un estudiante de consultorio jurídico o uno contractual para que se inicie un proceso declarativo. ¿Declarativo de qué? Que existe la deuda y que esa persona tiene la obligación de pagar. Si usted demuestra la existencia de la deuda, esa sentencia se constituye o presta mérito ejecutivo. ¿Para qué sirve esa sentencia? Para que otro juez entonces libre mandamiento de pago y disponga incluso el embargo de los bienes de esa vecina que no quiere pagar ese millón de pesos. ¿Y qué pasa si esa persona se declara en bancarrota? ¿No tiene cómo pagarlo? Ese es el problema. Simplemente la sentencia con la que se declara la existencia de la deuda le servirá a esta persona para que esté pendiente sobre si esa deudora a futuro en cualquier momento adquiere un bien mueble o inmueble mueble de un carro una moto una bicicleta un inmueble una casa un apartamento una finca para que entonces proceda a hacer efectivo ese título que ya tiene que es la sentencia y un juez declara entonces la obligación de pagar. Doctor Hernando estos preguntas que vemos acá de nuestros televidentes están muy enfocadas como a ese a la buena fe a la convivencia de los ciudadanos ¿qué consejo les podemos dar a ellos? ¿ante quién pueden ellos implantar como esas esas demandas o demandas no? ¿cómo pueden ellos hacer ejercer su derecho? A ver el principio de la buena fe debería acompañar el comportamiento humano desde cuna y la evolución de la moralidad y los principios sociales morales familiares no se ha llevado al punto en que ya nadie cree en la palabra ajena por eso todo acto en el que comprometa su patrimonio sus derechos hágalo por escrito para que entonces a futuro cuando otro que no tenga la dignidad y la honestidad que usted tiene pero falte la palabra y pretenda simplemente afectarlo en su patrimonio usted pueda iniciar la acción judicial correspondiente mi consejo cuando usted sirva de fiador codeudor preste plata libro cualquier bien hágalo por escrito que es el medio que no se corrompe un testigo se puede corromper por plata por intimidación por miedo por interés el documento no el documento la única forma de corromperlo es tachándolo enmendándolo afectándolo adulterándolo pero es el documento un testigo no es siempre tan confiable todo por escrito y se evitan estos problemas muchísimas gracias por responder todas estas inquietudes a ustedes gracias por comunicarse con nosotros y los invitamos para que sigan conectados con toda la programación de nuestro canal hasta pronto un vistazo de nuestro canal de nuestro canal de nuestro canal